¿Qué es la importancia de los pescadores? La importancia de la limpieza en nuestro artículo de pesca. Oígase bien, la importancia de la limpieza en nuestro artículo de pesca. Yo sé que muchos de nosotros cuando llegamos en la noche o llegamos de una jornada de pesca, llegamos muy cansados, pero esto no es como una excusa para nosotros dejar nuestros artículos de pesca tirados en un rincón por semanas o por días. Oígase bien, señores, este tema que les traigo hoy es muy importante. No podemos dejar nuestros artículos de pesca tirados en un rincón. ¿Por qué? Porque estos artículos de estos equipos nuestros se van a llenar, si no es de sangre lo que tocamos, de sangre, de comida, de peces, de masa, de todo lo que tenga que ver con la suciedad cuando pescamos. Todo esto, toda esta suciedad, todo este mugre se nos pega, se nos adhiere a nuestros equipos de pesca. Y al cabo de un tiempo es difícil sacarlo. O también nos dañan nuestros equipos. Muchas, muchas veces, muchas. Se los traigo de ejemplo para que ustedes vean que muchas veces por este descuido nuestro se nos dañan nuestros carreteles. Internamente se nos come el óxido, internamente se nos come el mugre, la grasa se llena de arena, se llena de mugre. Todo, todo esto tiene que ver con el desaseo en nuestros equipos de pesca. Entonces, señores, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, tratar de mantener nuestros equipos de pesca bien limpios. Cada que lleguemos de una jornada de pesca, limpiarlos a conciencia, limpiarlos a profundidad. Por ejemplo, las varas de pescar, nosotros nos podemos meter a la ducha con ellas. Con unas esponjitas, por ejemplo, de las que se lavan los platos, pues, nuevas o unas esponjitas de estas de lavar los trastes, con esas limpiamos bastante bien las varas, limpiamos bastante bien los corchos o cuando son de espuma, también limpia demasiado bien. Eso le saca un mugre profundo. Entonces, sería limpiar bien, estregar, echarle un champú suavecito y dejar secar a la sombra, pues, puede ser los carreteles. Y las varas, perdón, puede ser las varas. Y los carreteles, con un trapo mojado, podemos hacer maravillas. Yo, por ejemplo, yo me hago un champú que es personal mío para limpiar mis varas y mis carreteles. Y es que uso, pues, en un tarrito de agua, casi lleno, una cuarta parte de jabón, un poquitico de jabón de lavar los trastes o de champú. Puede ser, lo he hecho en un spray y con eso limpio. Entonces, lo primero que hago es rociar bien los carreteles o las varas. Y con un trapito, con una esponjita, les quito el mugre. Y con un trapo mojado, mojado, los vuelvo y los repaso para quitarles el exceso, pues, de jabón que tengan. Y con un trapo seco, ya los limpio, los seco y ya los guardo, pues, ya los pongo a secar. Pero ya está seco porque ya le pasé el último paño seco. Yo lo hago sin pereza. Yo les digo, señores, por experiencia propia, he visto que me traen varios carreteles. Pero cochinos, cochinos internamente, ya casi al borde de que se pierden los carreteles. Me ha tocado salvar más de uno. Y es por, precisamente por eso, señores, por el desaseo a la hora de llegar de nuestras jornadas de pesca. El aseo es muy, muy importante para nuestros artículos de pesca. Muy, muy importante, señores. Óigase bien, yo creo que, tanto como pescar, es importante limpiar los equipos. Los americanos dicen, hay un dicho, pues, en Estados Unidos que dicen que una vara sucia y un carretel sucio también pesca. Y esto es totalmente cierto. Pero que tienden a podrirse los mangos, sobre todo los mangos de espuma, tiende a podrirse con el mugre. Ya al último se empieza a desmoronar eso y todo se va dañando. Cuando el mugre se va metiendo en las rendijas, por ejemplo, a los carreteles y nos empieza a dañar la grasa que ya teníamos alguna vez limpiecita. Por ese mugre que le dejamos a esos carreteles, se nos dañan los equipos. Pues, para que tengan muy en cuenta esto, señores, es muy, muy importante llegar y lavar nuestros equipos de pesca. Nosotros, por ejemplo, lo dejamos para después. Nosotros llegamos, llegamos muy cansados, nos bañamos, nos acostamos y decimos que después hacemos esto. Esto es un errorcito, un errorcito pequeñito, el errorcito de dejar las cosas sucias. Pero este errorcito se nos convierte en problemas mayores. ¿Por qué? Porque nos pueden hasta dañar nuestros carreteles internamente en los engranajes. Si está lleno de mugre, por ahí se va a dañar, porque hay cosas que parecen lijas para los engranajes internos de los carreteles o las mismas balineras. Se nos dañan por el polvo, por el mugre que le entran, se nos dañan las balineritas. Entonces, el carretel no queda funcionando apropiadamente. Y no es solamente esto, también son los resortes. Los resortes que tengan mugre, esos no estiran bien, no se desempeñan bien como deberían de trabajar. Entonces, para que tengan en cuenta esto, señores, que les traemos hoy, que es muy, muy importante. Les voy a pasar unas foticos de unos carreteles un poquito descuidaditos, que me los trajeron para unos mantenimientos. Estos carreteles me tocó dejarlos como 15 días en líquido para que les botara todo el óxido y todo el mugre y recuperarlos. Eso no es hacerle mantenimiento, eso es salvarlos porque ya estaban perdidos. Así como nosotros cuidamos nuestras cosas, por decir algo, una bicicleta, una moto, un carro. Así como nos gusta limpiarlo, brillarle, limpiarle llantas. Todo esto, así mismo, deberíamos ser igual o más estrictos con nuestro equipo de pesca. ¿Por qué más estrictos? Porque es que nuestro equipo de pesca siempre los tocamos con las manos más sucias, con las manos untadas de sangre, de pescado. Con toda esta suciedad, pues toda esta asquerosidad que tenemos a la hora de pescar, porque ustedes saben que el sudor, el mugre, todo esto se nos mete en nuestro equipo de pesca. Entonces, así como nos gusta limpiar nuestras cosas, así también debemos cuidar nuestro equipo de pesca, sean caros o sean baratos. En este caso, yo no estoy hablando que es que porque son muy caros hay que limpiarlos muy bien. No, hay que limpiarlo igual de bien, sean caros o sean baratos, porque lo importante es que nos estén trabajando adecuadamente. Como les dije, señores, de que un equipo sucio pesca, y esto es la verdad, adentrémonos un poquitico más en que si nosotros dejamos ese mugre que penetre, en ese mugre que se adhiera a toda la grasa y que se nos adhiera a todas las partes del mecanismo interno de un carretel, créanme que en poquito tiempo no vamos a tener carretel. Si nosotros limpiamos a conciencia nuestros carreteles por fuera y por dentro, digo por dentro, es cuando pescamos en agua salada o cuando ya llevamos un tiempito de haberlo usado, lo mejor hacerlo en mantenimiento interno, bajar todas las piezas, limpiar, secar todo esto y volver a montar como si estuviera nuevo. Entonces, créanme, señores, que si esto no se hace con regularidad, en nuestro equipo se dañan y se dañan fácil. Ustedes van a ver en unas foticos que tengo, que las tengo guardadas hace días, como esta grasa se vuelve como arena. Uno cree que es como arena de mar y verdaderamente no es arena, es la grasa. Ustedes van a ver las fotos en estos siguientes capítulos y van a ver que parece arena, pero en sí es grasa. Grasa sucia, grasa ya como cristalizada. Entonces, esto hace que los mecanismos internos se dañen, las balineras, todo lo que tenga que ver con movimiento se pone duro, se daña. No, hay que estar muy, muy, muy atentos, señores, cuando se trata de limpieza de nuestros carreteles y nuestras varas también. Incluso la línea, las líneas también las podemos limpiar. Hay unos acondicionadores para la línea, también las podemos limpiar y las dejamos secar, pues. Esto es para que la línea nos dure más. Yo creo, señores, que ya con esto llegamos al final de nuestro video de hoy, donde espero que les sirva el consejito, señores, que los que no lo tenían como una costumbre, lo agarren de costumbre y es a limpiar nuestros equipos. Es muy, muy importante limpiar nuestros equipos de pesca, señores, porque esto es lo que hace que nos duren mucho tiempo. Si son de buena calidad, pues nos van a durar mucho tiempo porque son de buena calidad. Y si no son tan buenos, nosotros los hacemos rendir un poquitico más, les alargamos la vida un poquitico más, siendo bien estrictos en la limpieza de nuestros equipos. Yo creo que ya con esto nos despedimos, no sin antes invitarlos a todos a que nos visiten en nuestra página de importaexpertos.com y a la gente de aquí de Antioquia, a que nos visiten en la ciudad de Medellín, en el Centro Comercial Premium Plaza, local 1362, que aquí serán bien recibidos, señores. Ustedes saben que somos una familia de pescadores donde van a recibir la mejor asesoría en cuanto a pesca y también a que nos den los truquitos que ustedes saben, pues, para nosotros compartirlos con los demás. Ya con esto nos despedimos, como siempre, con nuestro lema de importaexpertos, y es que pescar y devolver no es una opción, pescar y devolver es la única opción.